28 minutos de la tarde. Hoy queremos hablar de esclerosis múltiple, pero sobre todo también de un efecto colateral que tiene la debilidad del tono muscular que provoca esta enfermedad en los pacientes, que es la pérdida o cambio de la voz. Sin embargo, fíjense que el Colegio Madrileño de Logopedas ha informado que la intervención mediante logopedia puede recuperar ese aspecto de la identidad personal. Vamos a hablar de este asunto con la logopeda Pilar Reijal, a la que ya saludamos. Pilar Reijal, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues encantada de poder hablar contigo porque el comunicado que nos enviaba tu colegio hace unos días hablando de ese aspecto a veces desconocido de la esclerosis múltiple, pues también es interesante conocerlo. Bueno, hablemoslo primero porque si no tenemos ninguna persona, ningún paciente que tiene esclerosis múltiple, posiblemente no sepamos que esa esclerosis múltiple puede provocar que pierdan la voz o puedan tener ciertas dificultades para hablar con sus familiares o amigos. Sí, es así. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que va debilitando el control muscular y por ende al final acaba debilitando todas las partes del cuerpo. Entonces afecta directamente a la voz porque afecta el control muscular del diafragma. Ajá, del diafragma. Pero el diafragma se puede fortalecer para, digamos, contrarrestar ese efecto, ¿no? Eso es. Hoy en día cuando a algún paciente le diagnostica de esclerosis múltiple, pues lo primero que piensa es, me voy a quedar en silla de ruedas, no voy a poder andar. Siempre nos viene a la cabeza lo más visual, ¿no? Pero hay muchos problemas de fondo y esa coordinación, nosotros insistimos en ese fortalecimiento de los músculos fonatorios en este caso y el diafragma se puede fortalecer y por lo tanto se puede mejorar esa voz. Y estamos hablando que ese debilitamiento del diafragma podría afectar al habla, pero ¿en qué sentido? ¿Estamos hablando de perder la voz o de qué otras situaciones? Mira, se puede llegar a perder la voz por varias causas, pero sobre todo en el primer momento se cuenta con debilidad. Si yo no tengo fuerza suficiente para extender ese diafragma o coger suficiente aire con una polla abdominal, yo no puedo hacer fuerza para que el aire salga. Entonces sale muy débil, entonces empiezo a tirar de musculatura superior. Entonces solemos hacer aquí, empezar a tirar y por lo tanto la voz empieza a estrangularse, nos notamos como estrangulada y a veces llega a tener una ronquera muy prolongada y causa en casos afonía. Baja intensidad de la voz también, incluso a lo mejor puede ser jadeos, ¿no? Al intentar hablar. Eso es verdad, los pacientes con esclerosis múltiple se fatigan mucho, entonces les cuesta más. No nos olvidemos que muchos de ellos van en silla de ruedas y por lo tanto el diafragma empieza a estar más oprimido. Entonces son varios factores que se dan para que perdamos ese tono, esa intensidad propia de cada uno y lo más curioso es que nos cuentan que han perdido un poco su esencia, ¿no? Han dejado de ser ellos porque ya no se escuchan como antes. Claro, es que, bueno, nunca, creo que no nos solemos dar cuenta, ¿no? De la importancia que tiene la voz y de cómo nos comunicamos con la gente y de la labor que tiene en nuestra vida. Así que si la perdemos, claro, en ese momento ya sí nos damos cuenta. ¿Y cómo sería la rehabilitación con un paciente de esclerosis múltiple? Bueno, pues nosotros proponemos que desde que te dan el diagnóstico o empiezas a tener dificultades acudir a un logopeda. El logopeda, sobre todo si está especializado en intervención neurológica, va a hacer un tratamiento totalmente personalizado y va a hacer ejercicios sobre todo para el fortalecimiento de esos músculos, para tener un control fonorespiratorio, evitar esos jadeos, evitar ese cansancio. Y yo, por ejemplo, trabajo muy, muy, muy de la mano de los fisioterapeutas. Porque no es lo mismo trabajar la respiración cuando estás sentado, cuando estás tumbado, cuando estás de pie. Al final no dejamos de respirar en ningún momento, entonces tenemos que seguir trabajando en todos los aspectos. ¿Cuál sería la recomendación vuestra? ¿Cuántos días a la semana visitaros para poder realizar esa rehabilitación? Bueno, se ha demostrado que en un primer momento la rehabilitación tiene que ser intensiva. O sea, yo siempre lo comparo con ir al gimnasio, ¿no? Al final si queremos estar fuertes, pues si vamos al gimnasio de asiduo y además tenemos un entrenador personal, pues tendremos una mejora más notable. Entonces, en el primer momento debe ser intensiva, unos cuatro días por semana, 45 minutos, porque sí que es verdad que estos pacientes, pues eso, se cansan bastante. Y luego ir teniéndolo semanalmente o lo que el logopeda considere en ese momento. Es importante que los pacientes acudan a rehabilitación con expertos, pero también que los familiares, las personas con las que viven, ellos también pueden ayudar, ¿no? A hacer esa mejora. Eso es. Yo soy muy fan de meter a los pacientes en, o sea, de meter a los familiares en la sesión, porque al final nosotros trabajamos con ellos, pues, X días a la semana, X horas. Y quien vive con ellos son los que mejor pueden ver esos avances e incluso trabajar. Si formamos a las familias o cuidadores, amigos incluso, muchas veces se vienen con los amigos, y al final concienciamos mucho en que eso es un problema de base que se puede atacar y mejoran bastante. Nos formamos, enseñamos ejercicios. Yo ahora, por ejemplo, con el confinamiento, pues, hemos estado haciendo sesiones online, ¿no? Y es muy importante que las familias sean nuestras manos, nuestro oído, nuestra vista. Estaba pensando una pregunta porque tengo un conocido, un amigo que tiene esclerosis múltiple. Yo sí había notado que tenía alguna dificultad para el habla. Y ahora que habla de que, claro, esta persona se mueve en silla de ruedas, a lo mejor la posición en la que nos encontramos en la calle, él en silla de ruedas, yo en un plano superior, porque estoy de pie, hace que él, cuando intente hablar, le sea más dificultoso al tener la espalda no recta, al tener costriñido el diafragma. ¿Esto es así? Sí, y además, ya no solo eso, sino que hiperestendemos y así es muy difícil hablar. Si ves, ya me está cambiando la voz. Entonces, estiramos todos los músculos auxiliares de la respiración, trapecios, escalenos, supraideos, y vamos estangulando, como te digo, la voz y cada vez va a salir mucho más, o sea, tono de aspereza, de ronquera. No sé si habrás notado eso en tu amigo. Sí, efectivamente. Bueno, ya digo que le conozco desde hace tiempo, ¿no? Y ha ido a peor, por así decirlo, en cuanto a sus posibilidades de hablar, ¿no? A cómo traslada su voz, ¿no? Su habla al resto. Por lo tanto, el consejo cuando nos encontramos con una persona con esclerosis es si va en silla de ruedas e intentar hablar con él a una misma altura, ¿no? Esa sería... Esa es, intentar que la comunicación sea lo más fácil posible para ambos. Al final, la comunicación también influye mucho en mirarnos a los ojos, en explicarnos con nuestro cuerpo, y si nos ponemos a la altura, pues evitamos esos problemas que hablábamos. Bueno, pues algo que hemos aprendido, ¿no? En esta conversación con la logopeda Pilar Raigal, así como, por ejemplo, que la logopedia no solamente para niños y adolescentes, ¿no? Aquellos ejercicios de leer, ¿no? Para unos chiquillos, ¿no? Que tengan algunas dificultades de comprensión o expresión de lenguaje o también del habla y la voz, sino que también puede ser interesante, es interesante para tratar algunas situaciones que viven los adultos. Sí, por favor, no somos solo los de la herde, ni lo de los tragaperras, ni lo de los pies, no, 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 somos mucho más y trabajamos en muchos más ámbitos. Bueno, pues Pilar Raigal, logopeda, recordamos, del Colegio Madrileño de Logopedia, gracias por explicarnos todas estas cuestiones tan necesarias, darnos también algún consejo para, bueno, pues poder facilitar el habla, que puedan recuperar el habla los pacientes de esclerosis múltiple. Hasta la vista. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima.